Hola, hoy en los monólogos de Mercedes les traigo un tema que he titulado Boycott a los medios de comunicación He notado que muchos de ustedes escriben en las redes muy dolidos de que en tal programa, ya sea de radio o de televisión de televisión local o a nivel nacional la gente está en los canales estos de televisión de estas cadenas que nos ponen a todos bien nerviosos por ver las cosas injustas que hacen donde llevan por ejemplo a cuatro panelistas tres están a favor de otros personajes y en contra de Donald Trump y llevan a un solo panelista para que lo defienda después esos otros tres lo atacan al único que hay a favor de Donald Trump entonces es algo, una balanza bastante despareja y cuando nos preguntamos por qué pasa esto hay algo muy sencillo que les quiero comentar los medios de comunicación, ya sea tanto de radio como de televisión están en decadencia desde hace bastante tiempo y ellos también lo saben a eso y están en decadencia desde hace un tiempo porque internet y todas las redes sociales que han salido como Facebook, Instagram, Instagram perdón y todas las que conocemos todas estas plataformas han ido poco a poco terminando con todo lo que es la televisión ya sean hispana o americana ¿me entienden? más aún de que tenemos el acceso de que podemos encontrar los videos que queremos podemos ver muchas cosas, entretenernos, mirar películas buenas a todo esto se le ha agregado los temas de Netflix y hay muchísimas, muchísimas cosas con las que podemos ver entonces ellos están perdiendo una audiencia muy grande ¿cómo se mantienen estos medios? los medios se mantienen gracias a la publicidad que ellos consiguen para cada programa la publicidad paga buen dinero y con ese dinero ellos tienen a la vez para pagarle al personal que está haciendo ese programa al que está frente a la cámara al que tiene la cámara al sonidista es decir, a toda la gente que forma parte de ese programa le van a pagar un sueldo gracias al dinero que ellos van a recaudar con todo lo que hacen del marketing ponen a su gente a llamar por teléfono porque la audiencia se mide a través de unos aparatos ellos tienen unos aparatos con los que miden la audiencia y entonces llaman por ejemplo al abogado fulano de tal y le dicen ¿por qué no haces propaganda con nosotros? y así van convenciéndolos porque tenemos una audiencia muy grande ¿pero qué pasa? ¿cómo ellos están consiguiendo esa audiencia muy grande? ellos la están consiguiendo porque Donald Trump se ha convertido en un personaje que da mucha audiencia de ambos bandos porque lo van a escuchar esos programas lo van a escuchar las personas que están en contra de Donald Trump y lo van a escuchar las personas que están a favor de Donald Trump ¿por qué? porque ellos saben que lo que están haciendo es injusto por eso por ejemplo dicen los tacones de Melania porque saben que se pone un montón de gente a discutirles y a decirles no tienen otra cosa más que hablar por supuesto que fue con tacones porque llegó a tal lado y se quitó los tacones y nos ponemos a explicarles y ellos saben que están creando una controversia para que hagamos justamente eso de igual modo con todas las cosas que él hace todo es criticable entonces lo convierten a esto en un mecanismo de una doble audiencia duplican la audiencia que tienen por darles un número porque eso no se mide así pero por decirles si hacen 100 así de esta forma hacen 200 y más porque todo el mundo entra para ver qué dicen entonces cuando tú ataques yo voy a estar aquí para contraatacar en una palabra es eso y ellos ya se han dado cuenta que de esa forma consiguen una doble audiencia ¿qué tenemos que hacer entonces? y yo siempre digo cuando el enemigo es grande porque ellos tienen medios de comunicación masivo cuando el enemigo es grande tenemos que utilizar la cabeza y con la inteligencia tratar de combatirlos entonces ¿qué podríamos hacer para combatir las dos cosas? la primera es quitarles audiencia si ustedes se muerden y por más que tengan ganas de sintonizar no los sintonizan créanme que les van a quitar la audiencia yo entré hace poco a ver en Univision y en Telemundo cuánta gente entra en los noticieros locales y créanme que me sorprendí nosotros todos nosotros en las redes sociales conseguimos muchos más números había nada más que tres caritas dos caritas nadie entra ni siquiera a ponerles un me gusta entonces quiere decir que lo que estamos haciendo a nosotros nos está funcionando y a ellos no pero continúan con la controversia diciendo siempre el aparentemente aparentemente había una muchacha que se acostó con Donald Trump sí hace doce años atrás ¿a quién le afecta la vida personal de un hombre que era un millonario a la mujer bueno que los problemas de Alcova los solucionen entre ellos eso no nos afecta a nosotros ni afecta a la nación afectó a la nación cuando Bill Clinton hizo sexo con una muchacha de 22 años en la Casa Blanca ahí las cosas son distintas ¿ok? pero ¿por qué hacen todo esto? lo hacen justamente es una acción para ver nuestra reacción entonces nosotros tenemos que dejar de darles audiencia y otra cosa que también podemos hacer es vamos a suponer que le están haciendo publicidad al abogado fulanito de tal y llame al 1-845-28 para que el abogado fulanito de tal lo ayude en su problema entonces usted va a agarrar ese numerito y va a llamar al abogado fulano de tal y le va a decir ese programa yo no lo voy a seguir más porque destrozan al presidente y no deja de ser el presidente de la nación son unos maleducados y bla 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 y agregue todo lo que usted quiera y les dice y estoy repartiéndole a mis amistades de boca en boca que tienen que dejar de ver ese programa porque es una de las cosas peores que he escuchado en mi vida y van a ver como esos que les dan publicidad van a dejar de darles supongamos que es otro señor que los taxes vengan a hacer los taxes en la oficina nuestra número tanto usted llama y les dice el mismo mensaje va a llegar un momento en que créanme que eso va a despertar la conciencia del que da publicidad y va a decir bueno ¿dónde estoy poniendo mi dinero? la gente no está conforme y vamos a ver muéstrenme bien los números y cuando vean que los números de audiencia han bajado muchísimo les van a quitar la publicidad y recuerden sin publicidad no hay salario porque si no hay publicidad no hay dinero y si no hay dinero no hay salario entonces vamos a hacer algo todos juntos y me encantaría que pudiéramos hacerlo yo estaba escuchando que van a venir ahora porque lo vi hasta en Facebook se están anunciando que ya vienen los premios lo nuestro aunque en realidad Univision nunca ha hecho premios lo nuestro ha hecho premios solo para ellos entonces y son a los mismos izquierdistas de siempre seguramente esto va a ser como el 22 o el 23 de febrero creo entonces ellos seguramente como pasó esto de la masacre en la escuela van a agarrarse ya deben estar preparando algo para decir o hacer en contra del presidente recordemos que Hollywood con las entregas de los Oscar de los Grammys han transformado esa entrega de premios en una plataforma política donde cada uno de ellos se pone a hablar y a decir cosas en contra del presidente de la nación entonces estamos casi seguros que Univision va a hacer esta vez algo parecido y seguramente van a pedir porque para que no para que suspendan las armas algo ellos están tramando estoy segura entonces hagamos eso no les demos audiencia por más ganas que ustedes tengan de verlo no lo vean no sintonicen en esas horas el canal y ustedes van a ver que cuando ellos vean que tienen los números muy bajos todos los que les dan propaganda no se las van a volver a dar entonces esa va a ser la manera en que Univision tome conciencia y diga bueno para el próximo premio lo nuestro mejor ni hablamos de política para tener a la gente con nosotros y entonces tal vez nosotros volvemos a ver esa cadena porque tal vez nos gusta ver los artistas pero ya es un descaro porque ahora resulta que todos los artistas están en contra de Donald Trump no hay uno que diga mira yo vine a cantar voy a hacer lo mío vengo a mostrar mi número artístico y deja mi opinión personal sobre la política no creo que le interese a toda la gente además tenemos que recordar que esas cadenas de televisión venden esos programas aparte de Europa donde hay comunidades de personas que hablan en español lo venden a toda Latinoamérica entonces todo eso que se habla tan mal de Donald Trump va recorriendo y va dando vueltas alrededor del mundo desgraciadamente eso es lo que pasa y por eso hay tanta gente que hasta fuera de los Estados Unidos no lo quiere porque cree todas esas boberías que esta gente habla ok entonces ahora sí los invito a que busquen mi canal búsquenme en Youtube como Los Monólogos de Mercedes y busquen este este video como Boycott a los medios de comunicación ahora sí los dejo con un besito un abrazo los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video bye bye